Bien, estamos en el sector Santa Rosa donde precisamente ahora mismo están realizando la quema de caña. Hace instantes nada más hemos visto la gran humareda que esto ha estado produciendo, el gran impacto ambiental que esto está causando, sobre todo hay que resaltarlo. Vemos hasta dónde se está extendiendo todo este humo. Suponemos, ya que lo único que se encuentra o se aprecia a primera vista es cultivos de caña. Suponemos que son terrenos ya pertenecientes ya sea la empresa o una entidad privada que ya está realizando la quema respectiva. Sin embargo, cabe resaltar que esto ya pasa a ser prácticamente una tentada ambiental. Vemos sumamente la gran cantidad, llevándolo más que todo por el lado de que es cerca a la población, la locación de Cartabio. Está a escasos metros nada más quizás. Y desconocemos si quizás el momento del aire o alguna circunstancia va a extender todo lo que viene siendo este humo y quizás pueda entrar a las viviendas. Ya se han visto casos similares, por ejemplo, en el sector de Sumanique, donde también realizó una quema de caña indiscriminada y entraron a las diferentes viviendas. Se aprecia la gran cantidad de humareda que esto está emitiendo. Se está extendiendo en el cielo. Cabe resaltar que también se aprecia hasta en la localidad Chiquitoyana, porque justo ahora también hemos recibido la información. Y esto prácticamente se ve de localidad a localidad. Sin embargo, los que están a Santa Rosa son prácticamente las personas que se llevan la primera impresión cerca nada más a su sector. Gracias por ver elètres. Gracias por ver el sector.